Hoy en el tercer día de la Feria del Dulce del Municipio de Pladera con la agrupación musical internacional como son los hermanos Lebrón Así terminamos esta noche en el Parque Principal Así que los invitamos para que ustedes vean los mejores éxitos de esta agrupación internacional Más de 10.000 personas se hicieron presentes en el Parque Principal para observar este espectacular show UNITV siempre con los grandes eventos Que canta con otra mía Con esta gracia, con ese orgullo Y esas miradas Que hacen para la mesa Y esa sonrisa bella Que llena al hombre con fantasía Con mi respeto A usted señora Quiero decirle cómo me provocan sus ojos La luna nos miró, la luna nos miró, nos miró Que va, la encuentras tú De empezar No, pero escuche Escuche lo que me dice él Escúcheme lo que me dice el Bobo Cuando yo le digo ahí ¿Qué haces aquí? Él me dice Oh, estoy aquí Por una revisa Que se estaba revisando ¿Quién quiere escuchar qué haces aquí? ¿Sí? ¿Me gusta? Eso mismo es lo que le vamos a dar Eso mismo es lo que le vamos a dar Estoy cansadito Ustedes lo van a cantar ¿Qué haces aquí? No, no, no Aquí no quiero a nadie No, no, no Aquí no quiero a nadie Conmigo, ¿le dice? No, 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 no Aquí no quiero a nadie Aquí no quiero a nadie Porque yo le adicé Al corazón que no se abriera Aún más posible dolor No se me acerde a nadie Porque me pude impedir Que la olga me ha desgrado Y me partió el corazón con los negros Porque estás alborotado Y quieres bailar Arrumbando aguacón ¡Vámonos! 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 Aquí fue donde aprendí Que la salsa es verdadera Se lo digo a cualquiera A aquel que me quiera huir Porque tengo que llorar No hay que buscarme al atraso Porque uno tiene que llorar O tranan risa Ay, que se anima Sigo mi destino Sé que aunque se me sufriré Porque a la brisa Que pena, que pena me da Que pena, que pena me da No creas que no te quiero Te aseguro que no es verdad Es que una mujer que no No encuentro una pantera No voy a engañar otra a ti Eso no tienes que saber Más nunca podré olvidar Todo lo que pasó ayer Si me quieres pierder el tiempo Más nunca podré sostener El dolor de esa de un día Tú puedes echar a gober Que pena, que pena me da 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 Todo lo que me hiciste No tienes que pagar No cuente yo por ti Eso no es natural Eso no es natural Tengo algo de tus amores Que me vaya a morir Nunca me vas a hacer Dejar a tu vez Que pena me da 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 Pensé que te sentía Igual como yo Pero a mi alma perdía Mi pena perdía Prueba la misma medicina